Nos dejaron los años, placer, Amores, engaños. Ven, no te me alejes, Quiero darte mi querer. Yo, recuerdo aquel día, Conocimos tanta alegría. Quiero ver en tus ojos, No has podido olvidar. Volaremos en el viento, En tinieblas junto al mar. Bailaremos sobre tierra, A la orilla de un soñado. Entre sueño despierto, Pies desnudos y el pelo suelto. Mira, dentro de estas alas, Es tu lecho y refugiar. Volaremos en el viento, En tinieblas junto al mar. Bailaremos sobre tierra, A la orilla de un soñado. Vien. A la orilla de un soñado. A la oilla de un soñado. Volaremos en el viento En tinieblas junto al mar Bailaremos sobre tierra A la orilla de un soñar Volaremos en el viento En tinieblas junto al mar Bailaremos sobre tierra A la orilla de un soñar Volaremos en el viento En tinieblas junto al mar Bailaremos sobre tierra A la orilla de un soñar 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 Gracias.